distribución de chevro led loop 2.3 o bueno el motor isuzu 4 z de 1 aquí está el engrane del árbol de levas alineado con la con esta casa con este reflector citó de aquí una muesca el engrane y va alineado con este luego este también abajo tiene una mezquita aquí de este lado y ahí va este engrane para que entre la banda lo que hice fue recorrer el tensor hasta acá porque este lado es donde está flojo tiene esta mezquita el tensor para que pueda recorrer entonces lo recorrí lo apreté de manera que no se regresará y una vez que ya entró la banda lo aflojé ya solito regresa por el resorte de aquí y ya volví a apretar otra vez ya quedó tensa la banda y ya nada más voy a comprobar que todo haya quedado bien para que dé una vuelta completa todo esto son dos vueltas de cigüeñal por una de árbol de levas y aquí ya dio una vuelta de cigüeñal esta dos vueltas de cigüeñal por una de árbol